¿Cómo se planteó la posibilidad de tratar de salir del conflicto de la enseñanza? Tratando de levantar los sueldos más caídos, o sea, la de los maestros que están directamente vinculados con los muchachos, con los niños en nuestro país, que ganan aproximadamente 14.000 pesos, de darle un impulso de un aumento de 3.000 pesos a los maestros en función de recortar los gastos de cargos de confianza que tiene el propio gobierno. Entonces el propio gobierno que dice que no tiene plata y que puede ser cierto, puede recortar dentro de lo que es su presupuesto de cargos de confianza de aparato político y darle a los maestros 3.000 pesos, sobre todo a los salarios más pequeños, los más caídos, los que inician la tarea educativa en el último grado del escalafón. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, es una propuesta que en nuestro juicio es válida, cuesta 34 millones de dólares, los cargos de confianza son 45 millones de dólares, todavía falta y le sobra plata, creemos que no hay que concurrir, el partido nacional no va a concurrir al congreso porque no están vigentes los acuerdos, no se cumplieron los acuerdos de la educación, los sindicatos por el motivo de conflicto tampoco van a concurrir al congreso, no entendemos cuál es la razón del mismo, sobre todo porque lo firmado no se ha dado viabilidad.